La banda que nos acompaña en este gran programa Vamos a dedicar el primer tema, sí señor De la música que le están editando al Memo Mix Acompanse a mi carnal DJ Morpheus, cómo no La banda que nos acompaña, gozamos y bailamos La música con Memo Mix, sí señor Memo Mix Llegó la Marillones La más famosa de la internet ya Indiciendo el ambiente sonidero Y vamos a iniciar en Puebla Capitán, señoras y señores Memo Mix, te pido México Sí señor Memo Mix Vamos sin matracas Agarramos pareja Y llévenle a Memo Mix Vamos a comenzar el sabroso La banda sin nombre de San Francisco Tochimehuecas Acto Fruta, Bosco, Closo y Darío El Tiburón Hoy nos acompaña La banda El Chazar El Coca Panchitos Locos de Sacacaco Vamos a comenzar Agüita de Pilla, Agüita de Coco Abranche que llegó el barrio más loco Los primos Leina, Raza Arlota Cholitos de Cochido El que era Chuito, Malitos Huichos de Cacalotepec Vamos a comenzar El gallo de Belén Que bailan la famosa Marillolis En la cabina con el Demo Mix Vamos a comenzar El Chino Sonidero Y Zócar de Matamoros y toda la banda Ándale Chirindo Que es la conga Panchitos Locos de Sacacaco Hoy nos saco falla Pensaban que íbamos a quedar callados Pero se les robaron puro Puro venenoso de sabor Hasta que nos lleve el diablo El campeón Eric El flaco El Luis El Niñote Benito Freddy Jerry Bryan Ángel de Brutlip Allí Maravilla El dupe Alejandro Donato Y bueno Venenoso Y todos los venenosos Y van a Giselle Chiquita Edelie Y toda la banda El famoso Kimmer Y toda la banda Presente hoy Y me morir Dice Hay que saco cariño Para mi chamaco Yosafat Estiva Terremoto Estaba Alexis Y la hermosa Keika Paloma Chichero Y la banda del Mercado de la Unión Buena ropa americana Y mi chamaco El Kanchis Hermosa Lillito Dragón Bellito Bodón El Brutus Big Osito Y la banda De San Antonio Papas Fritas Hermanquique Cigarros Duches Y botanas Papás Échale bandito Vamos Ese mollo El mocho Para ti Amor Amor Sacalitos Malditos Infernales Toda la banda Dice Y ahora Llémetelo Camo Se llama Los homos Y las matracas Ahora Vamos a comenzar Producciones Cercazuelas El Charmite Se teniste Su chula 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 Bombón Aguita de piña Aguita de coco Y ahora Los malditos Malditos Niños Joker Ogarro Padrones Se sacan Baja Paga plus El barrio BPG Cruz Los malditos Y los que faltaron Los malditos Reza Loca Ándale Mi compadre Mira nomás Marignoli Se te habla Marignoli Dice Los hijos de Carlos Quintero El chino Guazón Y Iván Y Charly Simón Michael Con Kiki Sanchangui De San Pablo Del Monte Tlaxcala La organización De Taisy Negro El chino El pollo Y Lalo Ya presente Contigo De Corazón Memovis Memovis Juli Tiaveno Se acompaña La CDM Sonido La mancha El Taques Julio Nos acompaña Hoy El Mai El Mai De la Zapa Y los rumeros El Mario Negro Hermana China Vale Richard Y llévate La sonidero Latino Eres Ese es Intervato Toma la banda La organización De Banda Lein De San Francisco AKNP Llévatelo Vemos Big Flags Y Mabande En el Salón Dime Con agua Ándale pues Porque somos La zona Sur Sonido Poche Y canes Amigos Ahora Gomi Abajo Seye KTP AKTP Y bueno De la 16 Barcote Chemacocca Banquitos Locos Hoy Hay que estar con cariño Para el barrio De Eréndina Para el macho El cruce Chucho Jonathan El mejor apellido Jiménez Papá Díselo Y ahora Y ahora Esa noche Los chamacos Fantasma El choco Pioso Cibernético Y tromelas Chicos y los chicos Sensación La banda Marca Ocha de la mano Ocha y toda la banda Ándale Ándale papá Échale sabroso Feliz Al López Y las niñas Sin amor Paki Toda la banda Presentes Ahora Lomada Vinalgo Del chelo Cayó Una sandía Y en cada La rosa Entrebanada Decía Los niños No que La pura Chingonería Es el Lombi Carocho El mami El chocho Y el bebé Y el lujo Y el bambi Es Paki Chicano Diamórica Chavis De la tatuada Chicos y toda la raza Locota papá Llévatela Marillolis Y su representante Papá Se va a llevar Todo el billete A los Marillolis A los Marillolis El gato Y la famosa Pelusa Morazón Azul Romero Vargas En el cielo Manda Dios Y en el infierno Satanás Las castigas Los primos Gley De esos 13 Y nada más Chomito Saco Chido Chaparro El mosca Pueblo Rosa Loca Hoy Y aquí Iniciamos Y ahí Coño Es aquí La manita Rosa Loca Es como Morir Dino Los primos Ney Los verdes Locos Necio Trece En el cuadrado Rosa Loca Toda la banda Memo Mixer Ahora Y ser Rato Hoy Se va Se va Salud A la linda Kelly Y la hermosa Yuli Y su amiga Mari Yoli Un saludo especial Malditos Malditos Infernales Maldita Rosa Loca Toda la banda El barrio De Joaquín De famoso Forever El famoso Toda la banda Panchitos Echen unos Panchitos Locos Osos Polares La Bada Rialta Oscar Ayano Orego Puro famoso Papa Acabe lo bonito Para la maldita Raza Loca La banda Que nos Acompaña La maldita Cuca La maldita La maldita Gracias.